El libro de los dos americanos En 2012, sobre todo en 2013, en Europa y en España Y bueno, pues contiene, lo he traído, es muy americano en su espíritu Es decir, va a su aire, interpreta muy libremente lo que pasa en el mundo Los grandes problemas, las grandes misiones que surgen de un capitalismo salvaje Y sin duda, muy desigual Y repasan, quizá con cierta frivolidad Y las teorías más clásicas sobre por qué fracasan los países Para finalmente proponer una nueva teoría Pero bueno, vamos al primer pionaje que tengo aquí El primer párrafo Nuestros autores empiezan poniendo un acento en dos casos Nogales en Arizona y Nogales en Sonora Dicen que tienen la misma población, la misma cultura y la misma situación geográfica Y se preguntan por qué una región, un territorio es rico y el otro es pobre Porque Botswana es uno de los países africanos con mayor desarrollo Y sin embargo, sus países vecinos, Zimbabue, el Congo o Sierra Leona Están sumidos en una pobreza lamentable Porque Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo Y de nuevo su vecino, Corea del Sur, es un país próspero en términos capitalistas Bien, su respuesta, una nueva teoría La prosperidad no se debe al clima, no se debe a la geografía, no se debe a la cultura Con todo esto se está cargando un montón de teorías clásicas sobre la desigualdad Sino que se debe, según estos dos autores, a las políticas que deciden las instituciones de cada país Ellos hablan de instituciones políticas y de instituciones económicas Y hablan de instituciones inclusivas y instituciones extractivas Las instituciones políticas y económicas que tienen un comportamiento o siguen faltas inclusivas Inclusivas, conducen o propician la prosperidad de su país De sus respectivos países Por el contrario, las instituciones políticas y económicas con comportamientos o conductas extractivas Conducen a la miseria e impiden romper el círculo de la pobreza Y mantienen sumidos en la más absoluta miseria a sus países Esta es la teoría de estos dos americanos Debido a ello, argumentan, los países no conseguirán que sus economías crezcan Hasta que no dispongan de instituciones gobernantes que desarrollen políticas acertadas Insisto, para ellos, políticas acertadas son políticas inclusivas Hay que leer ese libro, cosa que no es que le recomende y deje de recomendar Pero hay que leer ese libro para comprender a fondo este argumento Tiene algunas trampas, ya les anticipo Pero bueno, puede ser una lectura edificante Al menos para interpretar, para comprender de manera complementaria Y cómo algunos norteamericanos explican la desigualdad Contrastando, por ejemplo, las ideas, poniendo un contraste Las ideas de Stiglitz con las ideas de estos dos periodistas y economistas norteamericanos Incluso las de Castells Porque Castells, aunque es español, trabaja y piensa en americano Bien, y creo que yo con esto ya concluyo mi tiempo Concluyo mi presentación Muchas gracias por su atención Y espero que haya aportado elementos para la reflexión y el debate Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.